¡Atención! Así es como realmente se fabrican los bollos industriales, resultado sorprendente. Muy buenas a todos curiosos, en vuestro canal favorito, fabricando en la red del canal donde no solo aprenderás, sino reflexionarás sobre temas, curiosidades e historias apasionantes. Antes de comenzar, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para no perderte ningún video. Hoy hablaremos sobre algo que a todo el mundo nos encanta, bollería industrial. Ya sea un croissant, un bollo de crema o un bollo de chocolate. Todos amamos esos bollos y panes que comemos en bares con un café. Compramos de forma económica en supermercados o compramos en panaderías, no obstante, hoy no hablaremos sobre este último caso, sino cómo se hacen nuestros bollos favoritos en las industrias. Homero, estás babeando el micrófono otra vez. En contraposición, desde Fabricando la Red, rogamos a nuestros espectadores que modernen el consumo de bollería industrial y aumente su consumo de frutas y verduras, aparte de dar mínimamente 10.000 pasos diarios y tener una dieta equilibrada, ya que la obesidad mata a 1,2 millones de personas simplemente en Europa. Dicho esto, empecemos. La bollería industrial, aunque no sea muy sana, es un gran porcentaje de los casos. Se ha ganado tanto nuestro corazón como nuestro paladar, ya que es una opción económica y rica para chazar el hambre en muchas meriendas o desayunios. Obviamente, y como es intuitivo, vivimos en un mundo donde el procesamiento de alimentos y la industrialización de estos procesos, los cuales antes se realizaban cotidianamente en panaderías de barrio, es algo normal y está aceptado casi internacionalmente. Además, las personas nos suelen preguntar qué ingredientes contienen esta bollería industrial, ya que simplemente prefieren comerla y ser feliz con ello. Sin embargo, aquí en Fabricando la Red, os lo vamos a revelar, ya que sabemos que levantarse a coger la bolsa de bollería y ver los ingredientes es mucho menos cómodo que vuestro canal favorito os lo cuente. La bollería industrial tiene unos ingredientes claves que cambian dependiendo del bollo y la fábrica. No obstante, un gran porcentaje de bollos tienen harinas, grasas de distinta procedencia como la mantequilla, marganina, aceites vegetales, grasas hidrogenadas, entre otros. Después tienen, obviamente, azúcar en cantidades ingentes, muchas veces algunos de ellos capaces de sedar a un caballo con una buena chesta. Según el producto, podemos entrar en toppings como frutos secos, cacao, crema de cacahuete o manín. Fruta, además de contener alérgenos como el huevo o la leche. Por ejemplo, una marca que no vamos a mencionar, pero sus bollos siempre han sido conocidos por ser una fuente de hierro. Tiene un 13,9 gramos de azúcar, lo que supone más del 15% de consumo orientativo diario de azúcar. Por cierto, ¿sabes estos prospectos que vienen en las etiquetas de los productos industriales donde te dicen las calorías, el azúcar y demás cosas como las grasas saturadas? Se llaman CDO, que son las siglas de Cantidades Diarias Orientativas, para que luego te quejes que no traemos datos curiosos. Prosiguiendo, no podemos hablar de bollaría industrial sin hablar sobre el escándalo que hubo hace algunos años con el llamado aceite de palma, el cual ha sido demonizado y prohibido por muchas empresas en el proceso de producción de muchos de sus productos. Así que, cuando te contemos cómo se realizan los bollos industriales, no vas a ver el aceite de palma. El problema con este aceite es que contiene un elevado contenido en grasas saturadas, alrededor del 50%, cuyo consumo se asocia a enfermedades cardiovasculares. Por ello, se recomienda utilizar por parte de las empresas aceite de coco, aunque no lo hacen ya que no es asequible en cantidades industriales ni es tan barato. La margarina o la mantequilla. No es personal, Sony. Solo es negocio. Además, y por lo que hubo tanta polémica, es que el aceite de palma favorece tipos de cáncer como la metastasis del carcinoma, de la cavidad oral y del cáncer de piel. Pero antes, te recordamos que si no quieres que el bollo que te vas a comer después contenga aceite de palma y te amas las curiosidades, te recomendamos de corazón que te suscribas, le des me gusta y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo de tu canal favorito. Fabricando la red. Dicho esto, prosigamos. La bollería industrial está mecanizada con múltiples máquinas, cintas transportadoras y demás mecanización para crear los máximos bollos posibles en el menor tiempo. No obstante, gracias a la información brindada por una fábrica de bollería estadounidense, tenemos el proceso para los bizcochos llamado Tewinskys, los cuales son nacionalmente famosos en el territorio estadounidense. Este proceso comienza poniendo dentro de un molde aceitado previamente la masa realizada con los ingredientes que corresponda, llevándose a un horno grande en una cinta transportadora para ser cocinados por 10 minutos. Cuando estos son cocinados con éxitos, unas máquinas parecidas a una manga pastelera introducen cuidadosamente el relleno dentro de los bollos, siendo transportados en una cinta transportadora a otra más pequeña para que con una máquina envolviera el plástico y meterla en los empaques que correspondan. Para las magdalenas el proceso es distinto, ya que estas en su gran mayoría no tienen relleno. En una cinta transportadora se mete la cantidad justa de relleno dentro del molde engrasado, pasando por una cinta transportadora para ser cocinadas por el tiempo necesario. Y ya después de este punto depende del tipo de magdalena que se estén fabricando. Algunas de ellas son espolvoreadas por una máquina con azúcar, otras cubiertas de chocolate negro o blanco y en otros casos son rellenas de cacao o crema pastelera. Después se desmontan y van a otra cinta transportadora hacia una máquina, las cuales las envuelve en un envoltorio de plástico y las meten en un respectivo empaque. Después, los donuts están hechos de una forma peculiar, ya que después de verter la masa con forma circular son llevadas por una cinta transportadora hacia aceite a unos 60 grados centígrados, teniendo dos escalones para que sean cocinados por los dos lados. Después son llevados por una cinta transportadora y glaseados o bañados con chocolates o azúcar. Este mismo proceso también son realizados por los donuts más pequeños, los cuales suelen ser glaseados y muy exitosa como snacks en Estados Unidos. Por último, los donuts en su caso, los mini donuts son empacados por una máquina especializada y son metidos en los empaques que corresponda. Las cifras de producción de las productoras de bollería industrial son chocantes, ya que en un solo día pueden producir aproximadamente 7 millones de donuts, más de 600 millones de magdalenas al año y 10 millones de tiwinkis al día. Interesante, ¿no es así? Aquí acaba el vídeo, pero no os preocupéis, pronto os traeremos más vídeos interesantes sobre curiosidades desopilantes. Recuerda suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima, curiosos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!